Hola pequeños demonios del jardín sean todos bienvenidos a este canal demoníaco y sean bienvenidos a 20 minutos después y sean bienvenidos a otro episodio de nitroland vamos a empezar con el primer evento o por dios lo que nos acabamos de encontrar qué pedo es que estoy en llamada chico ahora sí no se ve porque no sé cómo le hice pero sacrificé muchas cosas para hacer una llamada ok dice participantes ok acá voy a darle una palanca que no era mi primo o sea aquí vamos a estar ahorita todos los youtubers y al parecer ya al parecer no era por aquí aquí están mis cuadros a la madre con la armadura ok vamos a dejar cosas que vamos a dejar cosas que ni siquiera el grupo a ver están hablando de un grupo a ver qué grupo soy soy con del grupo 2 con jose ignacio el jefer de kuber y ronnie y cuál es el grupo 2 es que estoy mutiado pero déjame ya desmontearme ok cuál es el grupo 2 ay 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 ahora ahora pelea, 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 pelea se están agarrando, se están agarrando, se están agarrando peléa, pelea, 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 pelea pelea, 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 pelea vay ronnie, vayamos no decepciones ¡Vamos, Ronnie! ¡Dá mames! ¡Roti! ¡Muestra lo que eres! ¡Vamos, Ronnie! ¡No me estás quejando! ¡Qué clase de pelea es esta! ¡Más trampa, güey! ¡Eso es más trampa! ¡Y más si me toco contra ti! ¡No te subí, tío! ¡Hola! ¡Ya, quiten el mechero! ¡No mames! ¡Nada, abierta! ¡No, me...! ¡Ya, quiten todo! ¡Agárrense ya, por favor! ¡Ya, maten! ¡Ya, maten! ¡Ya, matenlo, por favor! ¡Me estoy durmiendo! ¡Sí, sin el escudo! Ya era hora Un pollito apoyándonos Dos, uno No, 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 se me atrapó Muérate No, 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 no Te dije que íbamos a ganar, concha Mata José, mata José, mata José Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate si puedes Mátalo rápido, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Gana el grupo dos Yeah Puño, puño ¡Aquí sí puedo matarte! ¡Uy, escobarde! ¡Sí puedo, sí puedo! ¡No, no, no! ¡Tú te vas a la lava! ¡Ahora! ¡Casi! ¡Creo que casi! ¡Ah, huevo! Y ahora sí... Y ahora sí estaba jugando con control para que veas... ¡Ah, huevo! ¡Túste! ¡Ahhh! 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 Bueno chicos, ojalá que les haya divertido este medio... Este torneito... La verdad fue nada más por los loles... Divertirnos un rato y además... A ver quién era bueno en... Peleando... Yo francamente soy pésimo peleando en celular... Pero eso creo que ya lo saben ustedes... Ojalá que se hayan divertido... Y para recomendarles que se suscriban a mi canal... Estoy tratando de llegar a los 200 suscriptores... Ya no nos falta mucho... Estoy tratando de hacer el especial de preguntas demoníacas... Apoyen este vídeo con un like... Ya estoy llegando al infierno... O sea, ya estoy desbloqueando el infierno... Y va a estar interesante porque yo no he visto cómo está el infierno en esta actualización... Y en serio lo quiero ver... Así que... Yo me despido... Y no sé cuándo demonios voy a editar este vídeo... Nos vemos... Ya para la próxima... Chao... Y cómo demonios puedo despedirme aquí... Vaya... Ahí está... Adiós... Y ya está... No, no... No, no.